Lo primero que debes hacer para trabajar con Split es asegurarte de que tienes la última versión de la app Smart Wallet, y si no es así, actualizar la app. Para ello, ve a la tienda de aplicaciones, escribe Smart Wallet en la barra de búsqueda y haz clic en el botón Actualizar. Ten en cuenta también que tu monedero debe estar activado para recibir recompensas. Debes tener monedas Smart en tu saldo para activarlo. Una moneda es suficiente para la activación. Sin embargo, para una participación exitosa, recomendamos tener un suministro suficiente de monedas Smart, ya que son necesarias para cumplir con el contrato de Split. Por lo tanto, asegúrate de que tu aplicación está actualizada y de que tienes monedas Smart en tu saldo y abre tu monedero. Pulsa sobre Split. Se abre una pantalla con información detallada sobre tu saldo y el historial de transacciones. Para participar en el Splitting, haz clic en el botón Splitting, situado justo debajo de tu saldo. Ten en cuenta que el Splitting requiere monedas Smart en tu saldo. Son necesarias para pagar la ejecución del contrato Split. Si no dispones de suficientes monedas Smart, se te pedirá que recargues tu saldo. Si hay suficientes monedas en el saldo, se abrirá una ventana con la información sobre el listado actual del Splitting. En la pantalla que se abre, tendrás a tu disposición la siguiente información. MySplits, cantidad de tokens split en tu saldo. Total Supply Splits, el número total de tokens split en la blockchain. Daily Reward, la cantidad diaria de tokens última distribuidos a los poseedores de split. Current Block, muestra el bloque actual en la blockchain. Final Block, muestra el último bloque del periodo actual de Halving. MyEstimated Reward, el valor aproximado de la recompensa para todos los split que pueden participar en el Splitting. Ten en cuenta que si has recibido los tokens en tu dirección hace menos de 24 horas, no podrás reclamar la recompensa. Para saber cuáles tokens están listos para el Splitting, ve a la sección Split Details haciendo clic en MySplits. Verás cuáles tokens están listos para ser recompensados y cuáles no. Por supuesto, puedes reclamar la recompensa, pero sólo se acreditará a los splits que tengan más de 24 horas de antigüedad. La antigüedad de todos los splits se pondrá a cero una vez reclamada la recompensa. Una vez que estés seguro de que todos los tokens están listos, vuelve a la sección Splitting haciendo clic en la flecha de la parte superior izquierda de la pantalla y haz clic en el botón Claim Reward para solicitar una recompensa de la blockchain. Aparecerá una pantalla de confirmación. Ten en cuenta la advertencia sobre la tarifa en Smart. Puede ser de hasta 100 Smart. Si tienes una cantidad menor de Smart en tu saldo, tu solicitud de recompensa podría no ser completada por la blockchain debido a la falta de energía requerida por el contrato. Por lo tanto, te recomendamos que recargues tu saldo de Smart con una reserva. Asegúrate de que tienes suficientes monedas Smart en tu monedero. Marca la casilla que confirma que aceptas las condiciones de uso del producto y haz clic en Confirm. ¡Listo! Has solicitado correctamente una recompensa. Haz clic en el botón OK y se abrirá la pantalla de tokens última. Ahí podrás ver tu recompensa. Al final de nuestras instrucciones, llamamos tu atención sobre las reglas que debes conocer cuando trabajes con el producto. Cualquier transacción saliente de tokens Split, aunque sea de uno en mil, pondrá a cero la antigüedad de todos los tokens. Si tienes tokens split en tu monedero que te llegaron en diferentes momentos, estarán listos para ser recompensados en diferentes momentos. La antigüedad mínima de un token split es de 24 horas, por lo que si reclamas una recompensa y tienes tokens que no están listos para ella, por tener menos de 24 horas, se reiniciarán junto con los que sí pueden optar a la recompensa. No olvides participar en el splitting y reclamar tu recompensa cada día. Que tengas éxito. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte.